Ahora yo voy a hablar, ustedes tranquilitos me escuchan, está grabando. Bueno jóvenes, ahora sí, empezamos el avance de mejoramiento genético. Esta semana, prácticamente esta semana, lo que ustedes tienen que saber es ¿Dónde están? ¿En Bolivia? ¿Dónde? ¿En Santa Cruz? ¿Qué se produce en Santa Cruz? Todo. El 60% de la producción de leche es en Santa Cruz. El 60% de la producción de cerdos, Santa Cruz. El 60% de la producción de leche aquí. Más del 65% de pollos y de huevos, Santa Cruz. O sea que producimos todo lo más importante. Y carne, Beni y nosotros, casi toda la carne de Bolivia. ¿Está bien? Entonces, definitivamente, el mejoramiento genético es de suma importancia para mejorar los índices de producción de carne, de leche, de huevo. Pero nuevamente, repito, yo voy a hablar la mayor parte de carne y de leche. No voy a hablar de aves ni de porcinos, que sería súper importante hablar. Pero ¿por qué no voy a hablar de aves y de porcinos? ¿Por qué no se hace mejoramiento genético en Bolivia de aves y de porcinos? Toda la genética de aves y de porcinos viene de afuera. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es Carlos Montoya. Él ha salido de mi promoción. Y él es el representante de PIC, Perú o PIC para Sudamérica, que es una multinacional que produce genética de punta de cerdos. Y es lo que trae, ya es un, si vale el término, un enlatado. Es lo último que vamos a ver nosotros en este curso es cruzamientos. Y los que mejor utilizan cruzamientos son los que hacen genética de aves y genética de porcinos. Entonces, los porcinos que llegan aquí no son puros, son mestizos. Porque hay líneas puras de porcinos que dan carne. Líneas puras que son más fértiles. Las cruzan y sale un mestizo. Y ese mestizo lo cruzan con otro mestizo. Y eso es lo que viene aquí. Y aves, ni que se diga. Los pollitos bebé que uno compra, ¿alguno de ustedes o algún pariente de ustedes es criador de pollos parrilleros? ¿Cuánto crías vos, Pablo Enrique? No, doctor, dije que quisiéramos la mayoría. A ver, uno que cría aves o algún pariente que cría aves, ¿cuánto crían? ¿Cuánto entra por galpón? Bueno, nosotros teníamos un galpón de 2.000 y más, chicos. Un galpón de 100 metros. ¿Cuántas aves entran en ese galpón de 100 metros? Nosotros le pusimos 5.000, doctor. Ya. Miren, hay tres. Salazar, creo, Karen y Languidey, no sé quién más. 2.000, 5.000 pollos. Esos pollitos han venido pollitos bebé. Y lo que han hecho ellos es, y tiene que ser el mejor trabajo zootécnico en aves. ¿Por qué? Porque tienen que entrar, tienen que crecer todos igualitos. Ellos inoculan las vacunas al mismo día. Tienen que comer, tienen que tomar agua todos los 2.000, 5.000 o 100.000 pollitos. Y no tiene que hacerles calor ni frío. O sea, tienen que manejar cortinas, no tiene que haber mucho olor a azufre. La cama tiene que estar limpia, porque si se enferma uno, al día siguiente mueren mil. Y después de 40 días, ¿verdad? ¿En cuántos días sacan al mercado? Sí, doctor, entre 40 a 45 días. Más o menos con 2 kilos. De postura, doctor. Ah, de postura, 80 semanas. Salazar, ¿cuántos kilos más o menos el pollito, el pollo ya sale? De 2 kilos, doctor. 2 kilos. Antes, cuando no había mejoramiento genético, o un pollo, si quieren, para ganar 2 kilos, necesita 9 meses. Cuando está en el canchón o ya. Pero nuestros pollitos de granja, en 2 meses ganan los 2 kilos. ¿Y qué es lo que hace Salazar cuando llegan a los 2 kilos? Agarra todos los pollitos que tienen que estar casi homogéneos. No puede haber uno más chiquito, uno más grande. Los lleva al matadero. Se paenan. Se comercializan. Recibe dinero. Y otra vez compra pollito bebé. ¿Alguna vez, Salazar, te has quedado con un macho o con una hembra para que sean reproductores de tus futuros pollos? No, doctor, para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque es un producto de cruzamiento terminal. Todo lo que ellos, los que crían pollos, como aquí el estudiante Salazar, compra pollitos bebé, termina, recibe dinero y vuelve a comprar pollitos bebé. No hace mejoramiento genético. Y la genética de pollos y de porcinos llega de afuera. Yo en Japón, por ejemplo, en Japón es igual, les comento. Porque los pollos en un círculo cerrado. Antes era solo Estados Unidos. Ahora obviamente vienen de Brasil. Pero los de Brasil también es genética cerrada. Es genética de Estados Unidos. Es un secreto. Las líneas puras de aves están guardadas bajo siete llaves en las grandes compañías en Estados Unidos. y lo que hacen es cruzar y luego sale un producto final, que ese sí llega a Bolivia. Son las abuelas que se dicen. Llegan machitos, llegan hembras y ellos sí los hacen cruzar. ¿Quiénes tienen eso? Inva, Avícolas, Sofía. ¿Quién más? ¿De dónde compran ustedes Salazar, los pollitos? No recuerdo, doctor, porque fue hace unos años por lo menos. Ah, ya. Bueno, son pocos. Los que traen esos pollitos bebés vienen en avión. Se vuelven, esos sí se vuelven reproductoras, machos y hembras. Y de ahí salen los pollitos para las granjas, para las ventas. Por lo tanto, por eso les he dicho en la anterior clase, yo voy a hablar 80% de carne y leche en bovinos, pero todo eso se aplica a todas las demás especies, en leche, en carne, en huevo, en todo. Pero no hablo mucho de pollos, no hablo mucho de porcinos, porque no hay mejoramiento genético aquí. ¿Está bien? Y lo que hay, lo que viene es el producto de un cruzamiento que ya lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, la idea de esto, de esta semana, como les he dicho en la anterior clase, es que ustedes tengan una idea de la situación actual de Bolivia y de Santa Cruz en especial. Ya acabo de decirles, Santa Cruz es el mayor productor de carne, leche, huevo, cerdo, todo. Y eso, ¿saben por qué? Por dos cosas. Uno, el espacio, el clima y los subproductos. ¿Qué come el pollo? Maíz. ¿Y dónde se produce el maíz? Aquí. ¿Soya? Aquí. ¿Productos derivados de la soya? Aquí, porque aquí están las fábricas. De hecho, por ejemplo, los lecheros de Cochabamba vienen a comprar la producción de harina de soya, harina solvente, todo aquí. O sea que tienen que llevar alimento desde aquí hasta Cochabamba para producir leche, para producir huevo, para producir pollo de granja. En cambio, aquí nosotros somos los que tenemos la soya, el maíz, el sorgo. Por lo tanto, los subproductos de las industrias también están aquí y es eso. O sea, la gran cantidad de tierra, el buen clima que tenemos y las grandes cosechas y subproductos agrícolas que tenemos para poder nosotros producir carne, leche, huevo. ¿Está bien? Entonces, esa es la situación actual. Y yo parto de esto porque es mejoramiento genético. Entonces, yo no puedo hablar de mejoramiento genético si no sé cuánto produce, pues, una vaca lechera aquí. ¿Ustedes saben cuánto produce, cuál es la media de producción de la vaca lechera en Santa Cruz, en todo el departamento? ¿Alguien tiene una idea? 18, 22, no me equivoco. ¿Algún otro? Que tenga otro número. De 20 a 25. ¿Ya? ¿Otro? De 3 a 18, doctor. ¿De cuánto? De 3 a 18. Es un promedio. El promedio departamental es 7. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que han dicho 20, 25 es de Holando. Carlos Peña ha dicho 13, es más o menos de los mestizos, de un Girolando, a pasto. Y un criollo produce en el CIAT. ¿Cuánto produce? ¿Sabes? Un criollo entre 6 a 8. 3, 5, 4, 5 litros, en especial los del CIAT porque son doble propósito. O sea que la media de producción de leche es 7. La media de producción de leche del ganado Holando, puro, registrado en la asociación, aquí, ahí sí es, está entre 18 y 22. La producción del prado está en 20, de Holando y pardo. De aquí en adelante, por eso se llama este mejoramiento genético, es genética de poblaciones. No me interesa un animal, sino la media poblacional. Y yo lo que quiero subir es la media poblacional. Pero bueno. ¿Produciremos nosotros suficiente cantidad de leche para las necesidades del mercado? No sabemos. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Con lo que les pregunté, ¿cuánto de leche toma un boliviano por año? Entonces, esas tres cosas son las que nosotros tenemos. Dos cosas más una cosa. Si voy a hacer mejoramiento genético, a pesar de que ustedes van a ver en producción de carne, producción de leche, producción de aves, en octavo semestre van a ver con mucho detalle las razas, cuánto se produce, todo. Pero yo no puedo hablarles de mejoramiento genético, si no tienen por lo menos una idea leve y chiquitita de tres cosas que tienen que saber. Uno, población, porque ya les he dicho que quiero mejorar la población. Población de bovinos en Bolivia, población de ovinos, población de aves, cerdos, que es lo más importante, y cabras y llamas, digamos. Bueno, no voy a hablar de otras especies. ¿Por qué? Porque solamente nosotros hacemos producción de animales domésticos. Y el hombre no come carne, aparte de las que les he dicho. Carne de monte antes se comía, ahora ya no se come. En Filipinas comen chulupacas. En México comen grillos. Nosotros comíamos, pero de a poquito, ¿no? El sepeculón. Se comen insectos. ¿Y saben qué? Es una fuente de proteína interesante e importante. Pero no es doméstico. Aquí, por ejemplo, yo tengo mis serias dudas con los zoo criaderos. ¿Han escuchado de los zoo criaderos? Los que crían hochi, los que crían chancho de monte, los que crían lagarto. Yo he estado en una tesis de lagarto y lo único que hacen ellos es recolectar huevos silvestres y que eclosionen en su granja. Eso no es para mí. Para mí deberían reproducirse en cautiverio, como las vacas, como las ovejas, a tal grado que nosotros somos los que hacemos inseminación artificial, transferencia de embriones, todo, ¿verdad? ¿Te dan cuenta? Por lo tanto, esto es mejoramiento genético de solamente animales domésticos que nosotros consumimos. ¿Está bien? ¿Qué necesito que sepan? Y ahorita vamos a ver. Entonces, después de saber la población, y les digo, les comento, no hay estadísticas certeras que me digan cuántos millones de cabezas de bovinos hay. Si yo les voy a preguntar en el examen, yo no quiero que me digan 7 millones 332 mil 334, no. Me tienen que decir, doctor, hay aproximadamente 10 millones de bovinos. Porque no sabemos. Pero no me vayan a decir, doctor, hay 200 millones de bovinos. O no me vayan a decir, hay 15 mil. Ese, el que me dice 15 mil o 200 millones, no tiene idea. Yo quiero que tengan una idea. Y a ver, traten de buscar una fuente. Entren a Pegasacruz, entren a Naracao, entren a varios lugares. Traten de buscar. Yo lo que sé, y se los digo, bovinos 10 millones. Ovinos, dice que estamos entre, dice de, 6 millones, 8 millones, no sé. Porcinos, hay unos que dicen 4 millones y otros que dicen 8 millones. A ver, averigüen. Yo también voy a averiguar, voy a averiguar con unos expertos. Aves, aparentemente hay, porque ahora se comen harto. ¿Saben cómo yo hago? Cuando uno no sabe y más o menos tiene, quiere hacer, hace pues lo que García Linera no puede, matemática simple. Dice que comemos, a ver, miren, yo les voy a sacar un aproximado, sin saber exactamente, pero sé un dato. Dice que comemos 42 kilos de pollo por año. 42 kilos, cada boliviano. 42 kilos de pollo, dividido entre 2 kilos cada pollo, cada boliviano consume 21 pollos al año. 21 pollos al año por 10, 21, 21 por 10, 1. ¿Doctor, y ese es para lo vicioso de pollo o es para una persona normal? ¿Normal? ¿Vos te comes 42 kilos de pollo? Yo creo que más. ¿Ya ve? Pucha, es hartísimo, ¿ve? No sale ni en mi calculadorita. Yo lo que tendría que hacer es, si cada boliviano consume 21 pollos por año, si fuéramos a ver 5 millones de bolivianos, serían 10 millones de aves. Por lo menos yo creo que hay más de 50 millones de aves. Sin contar las que ponen huevos. Yo también voy a averiguar. Es difícil porque no hay estadísticas, pero intentemos, vean. Ahora, consumo, sí, consumo hay, y yo se los digo, pero después quiero que ustedes revisen en donde yo los voy a dar. Y ese es su práctico. El consumo, por ejemplo, oficial que ha salido en la FAO de consumo, que el boliviano consume carne de bovino, dice 51 kilos. Mentira. Es 22. Porque aquí consumimos 65 kilos de carne al año, pero en el altiplano consumen 20, 13. Por lo tanto, la media nacional llega a 25, pero ahí en la FAO dice que es 51. Leche. Dice que consumimos casi, casi, hemos subido harto a 60 y pico litros de leche. Dicen, 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 yo voy a ver también, voy a averiguar en la, en Fedeple. Y la FAO dice que debemos tomar nosotros por lo menos, por lo menos 170 litros al año. Y ah, dirán 170 litros al año, están locos. ¿Cuánto es un vasito? Un litro es un va, un litro es un litro. Un vaso casi es 800. Póngale medio litro, póngale medio litro al día. Son. O pongámosle un litro. Un litro, ahí facilito. Si tomamos un litro, son 365 litros al año. La mitad, póngale medio litro al día, son exactamente 182 litros al año. Y eso es más o menos lo que deberíamos tomar. Y nosotros, divíganlo eso, no llegamos ni a 91 litros de leche al año. Más tomamos cerveza. Yo ya no tomo. Antes tomaba. Soy un alcohol free, ya no bebo. Tanto hablamos de los transgénicos, que son malos. Tanto hablamos que los transgénicos son malos, pero una borrachera te mata más células que un transgénico. Así que esa es la forma. Y saben qué, ustedes, si son un poquito curiosos, vean en una semana cuánto de leche compran en su casa. Por ejemplo, por decir, aquí somos, en mi casa somos cuatro. Y yo veo que compran seis litros de leche por semana. Lo divido entre cuatro, aunque no todos tomen igual, pero ya tengo el consumo en mi casa por semana. Y luego tranquilamente puedo sacar por año. ¿Se dan cuenta? Entonces, se los dejo. Se los dejo. Pero yo les estoy dando unos aproximados. Población de bovinos, 10 millones. Población de porcinos, dice que entre cuatro y ocho, que es mucha la diferencia y yo voy a averiguar. Aves, yo creo que, ¿saben qué? Yo he escuchado que son doscientos mil por semana que se faena aves. Así que debemos estar arriba de unos veinte, si no es más, casi cincuenta millones de aves que debemos tener. ¿Qué me falta? A ver. Diez millones de bovinos, cincuenta millones de aves, cuatro y ocho millones de porcinos, que yo creo que es cuatro millones. Y ovinos, dice que está entre seis y ocho millones. Punto. Pare de contar. Consumo. Más o menos 60 litros de leche por año. Oficialmente 51 de carne, pero yo creo que es la media 25. Leche. El consumo de carne de cerdo no llega ni a cinco kilos persona año. Eso sí que es bien bajo. Y huevos. Habría que ver por kilo. En donde yo les he dado es por kilo. Pero miren, por unidad yo puedo sacar. Miren, yo voy a sacar lo que en mi casa. Ahorita he comprado doce, veinticuatro huevos. Hoy día he comprado. ¿Ok? Miren, hoy día. Y yo, en esta casa, por lo menos comemos cuarenta y ocho huevos dividido entre siete. A ver, estos doce, estos doce, veinticuatro huevos me van a durar veinticuatro huevos dividido entre uno seis días. Cuatro huevos. Cuatro huevos por día. Más o menos mil y pico huevos consumo. Eso es lo que quiero que hagan. Ustedes vean en su familia y van a sacar un aproximado de cuánta carne, leche, huevo, pollo, consume. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos que tener en mejoramiento genético y en quinto semestre una idea, pues, oye, de cuántas aves hay, cuánto consumimos, cuánto, dice la FAO, que tienen que consumir. Porque si no, no puedo hacer mejoramiento. ¿Para qué voy a hacer mejoramiento si sé que ya no necesito leche? Absurdo, ¿no? Luego, ¿qué quiero que sepan? Y ahí hay un libro que está ahí que les voy a dar y les voy a mostrar ahorita. ¿Qué razas hay? Las razas que hay en bovinos, en carne y en leche, la que más hay, obvio, holando, pardo, jersey, yir. En carne, nelor y brama. Y luego criollo. O al revés, por cantidades, nelor, criollo, brama. Todo lo demás es poquito después. Brangus, crucerá, limusín, hay wagyu, hay de todo. Pero no hay hereford, ni angus, porque no se adaptan al calor. Y esa es la mejor carne. La carne argentina es angus. Angus es la raza, la mejor raza de carne del mundo. Blandita, suculenta, rica, pero no da en Santa Cruz lo que da aquí es nelor. Y la carne de nelor no es tan buena, entre comillas, como la del angus, pero con mejoramiento genético vamos a tener muy buena carne. De hecho, hay buena carne. La mejor carne que yo tengo ahorita, la que compro siempre, es la brangus. ¿Han comido brangus? Es cruzamiento, lo que vamos a ver al último. De braman con angus. Excelente. ¿Han probado brangus? Ni idea, doctor. Carne, carne. No, qué barbaridad. Usted eres un Power Ranger. Cualquier monstruo te sirve. Prueben. Y van a ver la diferencia. El angus es carne de primera. ¿Y dónde se compra eso? Con seguridad, por ejemplo, ¿has escuchado ese fricarne? Hay. Yo te digo uno donde, ahorita que yo me acuerdo, ahorita es en el cuarto anillo y la San Martín, en el hipermaxi del cuarto anillo de San Martín, ahí afuerita hay fricarne. Pero hay por todos lados. Después, ¿quién vende? A veces venden, Cadeoro tiene, Cadeoro tiene brangus. Ah, no, Cadeoro tiene cenepol, que es otra excelente carne, porque ese es Bostaurus. Y esa también, pero en poca cantidad. A ver, busquen un brangus y van a ver la diferencia que hay. Pero, lo que más tenemos es Nelor y tenemos que ir mejorando la calidad de carne de Nelor. No solo la cantidad, sino la calidad. Por lo tanto, lo que, de mejoramiento genético, aquí en Santa Cruz, tenemos para hacer en Nelor, en brangus, en braman, en criollo, y no así, en cerdos y en aves, que eso es un manejo. Y no es un manejo genético, porque no se hace. ¿Qué más? Entonces, yo, ¿qué es lo que quiero que en esta semana busquen y hagan su práctico? Ahorita vamos a ver los prácticos. Población, consumo, razas, ¿qué razas hay? Por ejemplo, de cabras, ¿qué razas hay de las ponedoras, qué razas hay de las parrilleras, qué razas hay de cerdo? Por ejemplo, en cerdo hay las que dan fertilidad y las que dan carne, las que dan carne son las duroc, el pietran, y los que dan fertilidad son landras, son las razas puras, pero aquí llegan ya mestizos. Entonces, las razas, población, y lo importante, el consumo, el consumo, cuánto consumimos de carne, cuánto de leche, cuánto de huevo, y ¿saben qué? Ahí les voy a mostrar, es importante, a ver, hemos dicho ahorita que la cantidad de bolivianos somos 12 millones y que habemos 10 millones de vacas. Ok, y por curiosidad, ya que nosotros somos veterinarios o tecnistas, ¿saben cuál es la población de vacas de Brasil? ¿Mmm? Ni idea, doctor. 200 millones de vacas. ¿Y cuántos brasileros hay población humana? 200 millones también, más o menos, por ahí. ¿No ven? Dice que 200, 210, o sea que están igual que nosotros, uno a uno. Y se dice que para que uno pueda exportar carne tiene que ser una, deberíamos tener nosotros, si somos 10 millones de bolivianos, 20 millones de vacas. Y los brasileros deberían tener 400 millones. ¿Quién es el que cumple en Sudamérica eso de que hay tres vacas por una persona? ¿Saben qué país es ese? Uruguay, doctor. Uruguay. Y Uruguay es referente mundial de carne. Entonces Uruguay cumple eso. Argentina tenía eso, estaba yendo bien, pero estos gobiernos izquierdistas de los últimos años han destruido prácticamente, no destruido totalmente, pero han hecho lo que están haciendo aquí en Bolivia, dando palo a los productores y han mermado harto no la calidad, sino la cantidad de vacas. ¿No ve que Kirchner, la Kirchner y el Kirchner prohibieron la exportación de carne de Argentina afuera, porque el argentino es primero y tiene que comer? La misma burrera que han hecho aquí con la soya. Bueno, ni modo. Entonces, ahí, y el último, lo último que quiero que sepan y que busquen y ahorita les voy a dar toda la información está ahí, la información que les doy jóvenes es de referencia, es para que no, porque yo podría decirles, ¿sabes qué? Búsquenme esto, esto, esto y no les digo nada. Entonces ustedes me van a decir, doctor, ¿dónde vamos a encontrar? No pillamos, yo les voy a dar lo mínimo, pero ahora hay ¿dónde? Por ejemplo, ayer estaba hablando yo con mi señora, creo que, no sé si con ustedes comenté también, ¿saben cuánto está el, ¿cuánto se paga al productor de carne el kilogancho? Doctor, aquí en el Beni el kilogancho es a 16 bolivianos. Está bien pagado, ¿no? Generalmente está entre 9 y 14 por ahí. ¿Y cuánto nos cobran los, los, los vendecarnes? 32, ¿no ves? 24, acá 20. Aquí es, la carne es por 25. Ya. Aquí es. ¿Ve? Entonces, una cosa es lo que pagan al productor y otra cosa es lo que compramos. El litro de leche, ¿cuánto vale al, al vendedor, al comprador, a nosotros? 6, 50, 7. 6, 6, 50. 4. ¿Y cuánto, 4 dónde? San Rafael de Velasco, doctor. Uh, allá pues, todo es barato. Más que en porongo. Más que en porongo. Al productor, la PIN le paga 3 pesos a 3.50. Y la PIN nos vende a 6. ¿Está bien? Yo no, yo no estoy diciendo qué usureros los de la PIN. ¿Por qué? Oye, porque todo el mundo gana, pues piensan que los, no ve que los animalistas piensan que nosotros los veterinarios tenemos que curar a los animales atropellados gratis. Cuando ustedes los atropellan, ¿algún médico los cura gratis? Ni idea. No. Ni idea. De todo. Piensan que los veterinarios tenemos que hacer todo gratis. No, tenemos que cobrar de eso, vivimos. Entonces, la PIN, todo ese proceso de industrialización, de que la leche sea inocua, de que la leche sea nutritiva, tiene un costo. Y pareciera que a los productores en leche al menos les estamos niechica mermando o robando porque si al productor le pagan 3.50 y luego vale 7 o 6.50 el 100%, pero ¿saben qué? ¿Cuántos en dólares 3.50? ¿Medio dólar? Medio dólar. Medio dólar de leche es el precio más alto internacional. Aquí es donde más alto pagan a la leche. ¿Saben cuánto es en Estados Unidos? 11 centavos de dólar vale la leche al productor. En Argentina, en el mejor de los casos, 22 centavos de dólar y aquí es medio dólar. ¿Por qué creen que los lecheros están bien aquí? ¿Y saben quiénes son lecheros? ¿Los veterinarios? Doctor, bueno, yo tengo una hermana que trabaja con ambiental y bueno, trabajo con los menones y le pagan 2 bolivianos por litro de leche. Ya, está bien. Pero, no es muy bajo. 2 bolivianos, está bien, está bien pagado. Si te digo que 3.50 pareciera poco, pero está bien pagado. te estoy diciendo que en en Estados Unidos y en en Argentina, en cualquier lado busquen, no pasa de 25 centavos, o sea, estamos hablando 25 centavos de dólar, ¿cuántos bolivianos son? Si 50 centavos son 3.50, 1.65 debería valer el litro de leche aquí al productor. y a nosotros debería estar en 5. Y está bien, no digo que está mal, está bien. Ahora, la carne, sí, en la carne, sí nos roban los comercializadores de carne, no, nos la meten doblada, porque si al productor le pagamos 9, pucha, a 25 que nos cobran es mucha plata. O sea, los intermediarios en algunos productos ganan mucho, en otros no. El huevo, por ejemplo, se las bate ahí, ahí, en aves y en porcinos. Yo me atraso un día de sacar mi pollo y ya perdí mi ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una vaca lechera, una vaca de carne y un pollo y un cerdo? Si mi vaca de carne, el precio no está bueno, la mantengo en pasto otro año si quiero no ver, pero a ver, mantengan cuatro días más un pollo, se les va la ganancia porque más del 60% de la producción de un pollo y de un cerdo es el alimento. En cambio, el pasto es barato. ¿Está bien? Hay muchas cosas y eso vamos a ver en el capítulo 1 que ya deberían ir leyendo, les voy a decir yo ahora cómo vamos a trabajar eso. sobre qué cosas hay que ver, economía, genética, el clima, todo el análisis que vamos a ver la próxima semana, pero ya, yo quiero que ya vayan leyendo, ustedes no pueden, no pueden ustedes ahora que tienen la plataforma esperar a que yo entre y les diga, jóvenes, les voy a hablar sobre el capítulo 1. no, ustedes ya tienen que leer y trabajar, más bien yo debería preguntarles, a ver, ¿quién? Rudy Mendoza, dígame tal cosa, Karen Salvador, tal cosa, Salazar, dime tal cosa, porque cada uno tiene que ahora, no es venir a calentar, estar ahí delante de la computadora escuchándome, no, esto tiene que ser cortito y ustedes tienen que ir a leer, a ver a la plataforma, todo lo que yo ya tengo ahí y de ahí yo tengo que ver uno por uno quién es el que aprende y quién no. Bueno, recopilando, población de animales en Bolivia, consumo de leche, carne, huevo, lo más importante, ¿no? En Bolivia y que se recomienda, razas, las principales razas que hay en Bolivia, no tienen que ser solos y lo mínimo, holando, pardo, jersey, sanen, santa getrudis, girolando, ¿está bien? En las diferentes especies domésticas. Y lo último es el origen. Bovinos no había aquí, bovinos no había en Sudamérica, cerdos, había, hay el taitetú, el cerdo del monte, pero el cerdo ibérico, el cerdo lo han traído los españoles, galinas, no habían. ¿Dónde se han originado esos animales y hace cuántos millones, miles de años nosotros los humanos los hemos domesticado? eso tenemos que saber. ¿Está bien? Yo les voy a decir ahorita un poquito dónde, cómo, y cada uno ese es otro práctico donde me van a decir. ¿Está bien? Bueno, ahora les voy a presentar una ventana donde vamos a hacer justamente una cronología de la pantalla completa. ¿Están viendo esa pantalla donde dice muy breve cronología de la genética cuantitativa? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ok. Bueno, les voy a dar una pequeña reseña histórica de lo que es mejoramiento genético. ¿Cuándo empieza mejoramiento genético? Justamente con lo último que he hablado, con el origen de la de la domesticación de las especies. Antes el hombre vivía feliz. Ahora vive frito. Es la gran mentira que nos han dicho. Yo he leído un libro ya viejo y hace dos años que se llama De un israelita. No sé si han escuchado. Noa. Escucha qué se llama este. Ahorita aquí lo tengo el libro. A ver. Noa. Búsquenlo. Se llama Yuval Noah Harari. Un libro que dice De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Mucho libro. Y habla, nos dice, esto es lo que yo decía antes de leer este libro, decía esto que está aquí. La historia de los recursos genéticos comenzó hace 14 mil años atrás. O sea, hace 14 mil años atrás nosotros éramos nómadas. No teníamos casa, no teníamos país, no teníamos nada. Vivíamos cazando y vivíamos viajando de un lado a otro. Recolectando y cazadores, más o menos como que eran antes de la era de los españoles aquí los guaraní, los guarayos, eran recolectores y cazadores. Y vivían del día al día cuando hay comerores y cuando no hay aguantarores. ¿Pero qué cambió todo eso? La revolución agrícola. Nosotros empezamos a domesticar, no los animales, sino las plantas, el maíz, la papa, el tomate. Y en ese momento nosotros dejamos de ser nómadas y empezamos a cultivar y a quedarnos. ¿Y saben qué? Antes de leer este libro decía yo, esa fue, y aquí está, miren, ya, perdón, seguiré. Y luego de domesticar eso, que dejamos de ser nómadas y empezamos a hacer crecer nuestro propio alimento, empezamos a domesticar a los animales, el perro, el gato, el caballo, el buey, la cabra, y nos alimentamos de esos animales y eran una fuente de tracción animal, o sea, no habían tractores, pero habían bueyes. Y eso es lo que hizo, fue un prerequisito para que las civilizaciones crezcan. Porque antes los grupos máximo eran de 150 personas y todingos, machos y hembras tenían que estar buscando comida. En el momento en que nosotros hemos hecho la revolución agrícola, hemos dividido los trabajos de los hombres, a tal grado que ahora hay agricultores, hay abogados, hay artistas, ¿verdad? Y hay los malditos políticos que viven de nosotros. Yo escucho mucho, por ejemplo, a estos no animalistas, sino a estos ambientalistas, ¿no? Se está destruyendo el medio ambiente, los humanos, están, y nos dan palo a los agrónomos y a los veterinarios como si estuviéramos haciendo el peor pecado del mundo. Oye, lo que damos nosotros, jóvenes, es alimento. ¿Cómo creen que 7 mil millones de personas van a comer orgánicamente? que cada uno tenga su huertito y yo tenga mi tomate y cada vez que haya un bichito lo agarre y lo mate con mi mano uno a uno. A ver, hagan esos 100 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, imposible. Estamos igual que con las vacunas del coronavirus. Hay gente que dice, ay, las vacunas que están haciendo no sirven, nos van a volver zombies, nos van a... Están locos. Las vacunas de hace 40 años eran peligrosísimas. Las vacunas de ahora son de tecnología de punta. ¿Qué es mejor? ¿El celular que ustedes tienen o el celular que tenían hace 20 años? El que tienen. Lo mismo es las vacunas. Lo mismo es la agricultura. Cada vez somos más eficientes, pero hay una corriente y ahí caemos nosotros y ustedes no tienen que caer ahí. Que caiga un neófito que no sabe cómo se produce carne, que no se produce leche, que no sabe cómo se produce la soya. Ese que hable, ese pobre paisano allá de arriba que le llega todo y no aquí. Tanto le dan a los transgénicos. Sin transgénicos nos morimos de hambre. Ahora, ¿es una solución los transgénicos? No, es otra tecnología más. La mala distribución de los alimentos, eso es lo que está mal, las políticas de los países. Entonces, miren, las vacunas, por ejemplo, de coronavirus son de lo más inocuas que puede haber. No, que se están muriendo. Oye, uno en un millón se muere. en cambio, con coronavirus se mueren cada rato. Entonces, lo que somos, escuchen bien esto, lo que somos, para bien o para mal, aunque nos dicen que estamos destruyendo el planeta, para bien o para mal, el hombre ha logrado todo lo que ha logrado gracias a la domesticación, a la revolución agrícola y a la domesticación de los animales. ¿Por qué? Porque antes todos íbamos por comida. Cuando nosotros, los agrónomos y los veterinarios, en tiempos actuales, los productores, nos ponemos al hombro el dar de comer a tanta gente, esa otra tanta gente y mucha que habla mal para nosotros, puede hacer otra cosa, puede ser político, puede ser abogado, puede ser médico, puede ser astrónomo, puede ser cantante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el campo produciendo para que coman. ¿Se dan cuenta la importancia de la domesticación de las especies? Después de los eventos de la domesticación inicial de la expansión de la agricultura todo fue más rápido y todo fue más rápido hasta la revolución industrial. Hay revolución agrícola y luego revolución industrial. Pero este libro dice, oiga, eso ha sido la mentira más grande porque antes que seamos, que no seamos nómadas, o sea, cuando éramos nómadas vivíamos felices. ¿Qué hacías vos? ¿Te levantabas? Qué lindo día, tengo hambre. ¿Vamos para allá? Vamos. La tribu se iba feliz, cazando, recolectando, llegaba al mediodía, comían lo que había y se dormían. En cambio, cuando dejamos de ser nómadas, el trabajo fue duro. Nuestra cosecha ya no dependía de nosotros, teníamos que ver cómo regar, teníamos que estar pendientes del clima, teníamos que arar, nuestras espaldas empezaron a dolernos, callos en las manos y cuando no llovía nos quedábamos sin comida. Interesante, ¿no ves? Pero para bien o para mal, para nosotros y para el planeta, esto fue fundamental porque somos lo que somos gracias a la agricultura y a la domesticación de los animales. Mírenlos, la domesticación, ¿dónde? Hubieron puntos de domesticación. Aquí en Sudamérica la llama y la alpaca, en México y en Estados Unidos es el pavo. Esta parte, el creciente fértil es el más importante, caballo, bovino, cabra, oveja, aquí en el Medio Oriente. y en esta parte de Mongolia también el caballo, un poco, si no me equivoco, bovinos en India y en esta parte aves, cerdo, aquí también el cerdo y aquí también el cerdo. Entonces, cerdo, aves, caballos y aquí en Sudamérica llamas y pavos y el cuy, el conejito ese. Entonces, miren, ahora que alguien me dijo, mire que comemos harto pollo. El pollo vino de aquí, se domesticó aquí, en Asia. El cerdo aquí, la vaca aquí y en India y en África y luego pasó acá. ¿Qué cosas comemos? Aquí está el aire, pavo, este es el cuy, la llama y la alpaca. O sea que en Sudamérica, pavo, el cuy, llama y alpaca. Eso se ha domesticado. En Europa, el cerdo, el conejo. En África, el bovino y el burro. En Medio Oriente, es lo más importante, bovino, cerdo, cabra, oveja y camello. Seis, India, bovino, cabra, pollo, búfalo de agua. Siete, Mongolia, Rusia y toda esa parte, el caballo. Por Mongolia, también por esta parte de aquí, el yak. En esta parte de Vietnam, el cerdo, el cisne, el búfalo y el pollo. En esta parte de Oceanía, el pollo, el cerdo y el ganado de Bali, que es una vaca. El once por aquí, el dromedario y arriba, en la parte nórdica, los renos. Eso es todo lo que se ha domesticado. Doctor, y el, 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 el hochi, no. El avestruz está ya en proceso de domesticación. Aquí ya debería estar avestruz, que ya la, cuando uno es doméstico, cuando nosotros podemos hacer reproducir perfectamente la especie. De hecho, no ve que hay tanto problema que dicen que los transgénicos van a hacer problemas con el maíz. El maíz solito no se reproduce ahora, si no es con nosotros. De hecho, nuestros perros y varios animales no se reproducen si ya no estamos nosotros. Son tan dependientes de nosotros que algunos sí se vuelven ferales, o sea, salvajes de nuevo. Uno que se vuelve fácilmente feral es el cerdo. Bueno, entonces miren, esos son lo que hemos domesticado. Y aquí hay un ejemplo de cómo quiero que me hagan o que me digan en su informe. La domesticación del ganado bovino, la domesticación del ganado vacuno, hay tres eventos de tres subespecies de los Bospinigenius. Hace ocho mil años, entre ocho mil y nueve mil años, fue, dice, uno posiblemente hace nueve mil en la parte del norte africano, que son los ancestros del ganado sin jiba, o sea, los Bospaurus, nombre científico del bovino es Bospaurus, y el otro es con jiba, que es el Bos indicus, que se cree que ha sido, que se cree que ha sido domesticado siete mil años atrás, o sea, que estamos hablando de entre ocho mil, habíamos dicho la agricultura catorce mil, dieciséis mil años atrás, y los bovinos entre ocho mil y siete mil años atrás. Miren los centros de domesticación del bovino, el Cebu con jiba fue aquí en la India, el Bos Taurus sin jiba fue aquí en el Medio Oriente y en África, y de ahí hubieron rutas del ganado, ¿por qué hubieron rutas? Porque ya íbamos nosotros, ya no éramos nómadas, pero teníamos ganado, y el ganado iba con nosotros, ha coevolucionado con nosotros, miren, el Bos Taurus ha venido aquí del Medio Oriente, ha venido a Europa, y de Europa ha venido, ha pasado a Inglaterra, ha venido a España y ha pasado de nuevo al norte de África. Otro centro de domesticación ha sido África, con otro Bos Taurus, y miren, ha venido por aquí, por todo África, y ha pasado a España, ¿por qué? Porque los moros han estado en España 400 años. Y el otro centro de domesticación, el Bos Índicos, que miren, ha venido a India, obviamente, y ha pasado a África. Y luego, aquí falta uno, uno largo en 1950, que vino los Melor y los Brahman directamente de India a Brasil. Y todo este ganado que se domesticó hace 8000, 7000 años, lo trajo Colón, Colón trajo caballos, Colón trajo ovinos, Colón trajo vacas, cerdos y aves, o sea, que todo lo que comemos lo hemos traído de Europa. Eso quiero que me averigüen, lo mismo de las aves, hace cuánto tiempo, cuándo fue y cuál es el nombre científico del ave, gallus gallus, del cerdo, sus escrofa, de la oveja, o visarios. ¿Ya? Así. Bueno, ¿y qué ha causado eso? A veces problemas. Miren, esto es la hegemonía de algunas razas. Esta es la Holstein. Está presente en todo el mundo. Y es una raza que se ha creado aquí arriba en el frío. ¿Y qué hace en África? ¿Y qué hace en Australia? ¿Y qué hace aquí en Santa Cruz? Sufrir, pero produce leche. Por lo tanto, esto es bueno, pero también tiene otra cosa mala. Es bueno porque se homogeniza toda la producción, pero es malo porque si hay un cambio climático fuerte, por ejemplo, todo puede, todo puede perecer. Estaríamos nosotros apostando a una sola raza y eso es peligroso. Bolivia para carne, por ejemplo, lo que tiene es criollo y nelor. Las otras razas son muy pocas. Para hacer mejoramiento genético jóvenes necesitamos una población grande. Si no, no podemos hacer mucho. Bolivia, miren, no es considerado un productor exportador de carne, aunque ahora sí estamos exportando. ¿Quiénes exportan? Australia, China, India, aunque ahí no comen, pero producen, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina, ahora Paraguay, ¿verdad? Están exportando. Bueno, entonces ya hemos visto el origen y la domesticación de los animales. Ahora vamos a ver, de ahí les voy a mostrar lo que quiero que vean, son las razas y el consumo. Ahora, ¿qué viene mejoramiento genético? ¿Qué es mejoramiento? Su nombre lo dice, mejorar. Es una selección inconsciente de escoger a los mejores individuos. No creo que nadie quiera decir, si yo quiero empeorar, yo quiero que mi gallina dé menos huevos, mi cerdo dé menos carne. No, no, ¿eh? Hasta la segunda mitad del siglo XIX no habían razas. O sea, lo que trajo Colón fue caballo, cerdo, oveja, pero no trajo la raza holando, la raza Jersey. En 1880, por ahí, recién nace la idea de raza con libros en Inglaterra. Y luego se transforma los individuos por la población. ¿Quién fue el que originó todos esos cambios? Dos personas, Darwin y Mendel. Darwin fue el que dijo que hemos evolucionado, que el hombre no ha sido creado directamente por Dios. Hemos evolucionado. No somos de los simios porque somos otra, otra rama, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, con los, con, fisiológicamente, nos parecemos un 90% a los cerdos. De hecho, por ejemplo, los primeros trasplantes que se hacen de corazón, de hígado. Primero los médicos trabajan, aquí en la facultad trabajan también con cerdos y luego hacen con humanos. Entonces, aquí Darwin fue el que, el que modificó el origen de las especies y luego viene Mendel que determina la genética. Si no, estaríamos hablando burrera. Ya hemos visto nosotros aquí en genética con Manrique, con Asfura, ustedes han visto, conmigo, las leyes de Mendel, la primera ley, la segunda ley, quién fue Gregorio Mendel, Hugo de Brice, y eso fue en 1900. Y 18 años después, estos matemáticos hacen la biometría. ¿Qué se va a convertir en la base de mejoramiento genético que es la genética cuantitativa? Ahí está la varianza, la desviación estándar, los componentes, en otras palabras, que hay un componente estadístico en la, en la, en el traspaso de genes de padres a hijos. O sea, podemos de alguna manera predecir cómo va a salir un hijo o varios hijos de un reproductor. Y entre esos, Fisher, o Wright, Wright era, hace esto. ¿Cómo? A ver, a ver, dice, ¿cómo es esto de las especies? ¿Cómo es esto que se van adaptando? Aquí hay el paisaje adaptativo. ¿Se acuerdan de los centros de domesticación? Empezó en África y terminó aquí, en Europa. Empezó en India y terminó aquí, en África. Empezó en, en, en el Medio Oriente y terminó en Europa. ¿Por qué no hay voz índicus en Europa? Frío. ¿Por qué no hay angus aquí? Calor. No se adaptan. ¿Qué es lo que pasa? Una, una población va y se adapta. Cuando se adapta, ¿qué pasa? Se reproducen. Porque están bien, hay comida, no les hace frío, no les falta nada, no hay enfermedad, se reproducen. Cuando no se adaptan, desaparecen. O se van a otro lado y se adaptan. Por lo tanto, esta era la misma raza. Pero miren, se quedó una población y luego empezó a ir una subpoblación de ella y se van adaptando. Lo mismo, todos los humanos hemos venido de África. Pero, ¿por qué en África son negritos, nosotros somos marrones, los chinos, los japonesitos y los chinos son medio amarillos? ¿Por qué los finlandeses y finlandesas son blancos? Por esto, poco a poco nos hemos ido adaptando y cada población se ha ido separando una de otra hasta crear razas diferentes. Bueno, ¿y quién es el padre de la, si hay padre de la genética, si el padre de la genética es Mendel, el genio de las evaluaciones genéticas y del mejoramiento genético es este señor Henderson? Que en 1950, 1950, ya desarrolló toda la teoría para hacer la evaluación genética que se hace ahora. Pero no se podía hacer porque era imposible hacer miles de millones de cálculos porque hay miles de millones de animales. O sea, en teoría estaba hecho, pero en la práctica no se podía. ¿Qué hicimos? Esperar 30 años hasta que este joven, miren, aquí está jovencito Bill Gates, crezca, se haga millonario y, bueno, antes de hacerse millonario hizo la computadora. Esta computadora de Bill Gates o la computadora que ha ido a la luna es una chafra comparado con cualquiera de los celulares que tienen ustedes. Los celulares ustedes tienen 32 gigas de memoria. Antes habían megas, 500 megas. Yo me acuerdo hace 20 años una laptop tenía 500 megas de memoria. ¿Se dan cuenta? Si, si este señor es un genio porque creó toda la parte estadística de mejoramiento genético, no pudo hacer nada sino hasta que las computadoras se hubieran desarrollado y eso fue en 1980. O sea, de 1950 a 1980 30 años se ha esperado para poder hacer un mejoramiento genético como se hace ahora. Por lo tanto, ¿qué es una evaluación genética? Es la predicción del mérito genético de los animales. Escuchen, predicción. No estoy diciendo que va a ser eso. Voy a predecir, ah, voy a predecir el tiempo, mañana va a llover. Es lo mismo, pero con más seguridad y con más datos. Predicción del mérito genético de los animales para que el criador modele genéticamente su rodeo de acuerdo con el mercado consumidor y con los recursos que tenga en su estancia y con sus aspiraciones u objetivos. Ahora, habíamos dicho 1950, 1980 y el 85 de nuevo empieza la genética de nuevo a aumentar. A tal grado que ahora es impensable, se están genotipificando miles de animales. El hombre ya está genotipificado, el 2004 hemos genotipificado todos los genes del hombre, 30 mil tenemos. Las vacas están genotipificadas, los ratones, todo. Y el virus, ¿por qué creen que hemos sacado vacunas tan rápido? Porque hemos genotipificado el virus en semanas. Ya lo teníamos genotipificado todito sus genes y en base a esa información hemos hecho las vacunas, al menos las que usan ARN, que son una joya de vacunas. Y aquí dicen que son malas. Nosotros ahora podemos ver los genes, miren, estos cuadraditos son los genes que después les voy a explicar. Y esta información ahora entra a la evaluación genética. No va a reemplazar a la evaluación genética como tal porque hay algunos que dicen no, yo con la genotipificación ya sé que mi animal es bueno. No es así y les voy a demostrar en el capítulo 3 cuando ya lo escuchen. ¿Está bien? Eso es más o menos una breve historia de mejoramiento genético y empezamos con el capítulo 1 pero la próxima semana. ¿Alguna pregunta jóvenes? A mí me interesa ahora eso que aprendan la situación actual, la población, las razas, el origen de la domesticación. ¿Alguna pregunta? Eso para la próxima clase doctor. Sí, ahorita les voy a mostrar ya los les voy a mostrar el el trabajo como está en la en la doctor, tengo una pregunta. Sí, pregunte, pregunte. usted para práctico mencionó sobre las razas y habló de cerdo, quería saber cuál es la diferencia entre mejor raza y línea genética, ya que he escuchado que mayormente maneja en cerdo línea genética. Ya, las razas son, es, es, las líneas genéticas posiblemente ya son cruzamientos, por ejemplo, te explico, hay la raza duroc, que da carne, y la raza landras, que da fertilidad, la cruzan y forman una línea. ¿Está bien? Más o menos, pero lo, lo básico es la raza. Hay razas y dentro de las razas las mejoramos. Ya cuando hacemos cruzamientos en aves, por ejemplo, línea tanto, línea col, línea ahí, ya son, ya son, a veces cruzamientos, o a veces dentro de una raza, por ejemplo, hay, aquí en el Ganado en el Or, dicen, esta es una línea Lengruber, o sea, que todos han venido de un descendiente, no hay algo así definido, pero hay, hay esas cositas entre razas y líneas, pero lo más importante es raza, ¿está bien? A ver, ¿están viendo esta pantalla? Tu pantalla no puede, no se puede compartir, ha ocurrido un error, pucha, a ver otra vez, pestaña, sí, ahora sí, ¿están viendo esta página? Sí, yo también. Ok, nosotros somos BC, ¿Ven? Mejoramientos Genéticos BD, aquí está, miren, en el tema uno, aquí está, hay un enlace para la FAO, ahí les puede dar mucha información, hay enorme información sobre, sobre la raza, sobre la domesticación, entre, es bueno. Este es un enlace a la Cámara Agropecuaria del Oriente, donde hay cantidad de soya, cantidad de producto de carne, pueden entrar a ADA, a Fegasacruz, ahorita les voy a pasar el precio de carne, aquí están las razas, miren, situación actual, hacen un clic, y les va a bajar la situación actual, ¿saben qué? Es un librito viejísimo del 2005, pero Bolivia no ha cambiado desde que ha entrado Evo, no hay cambios, todo es igual, así que ahí les dice cómo es en el altiplano, cómo es en los valles, y no quiero que lo lean, son 50 páginas, pero hay los cuadritos, y en los cuadritos dice qué razas hay de ganado en Bolivia, eso les va a ayudar. Aquí están viendo qué dice, a ver, para ver si leen, qué dice ahí. Domesticación FAO, es un libro donde habla de la domesticación, la situación de los recursos zoogenéticos, y ahí habla de la domesticación del bovino, del cerdo, de lo que más habla es del bovino, así que esto es para que sobre eso busquen, en la internet, en Wikipedia, en todo lado hay, pero yo les doy esto, ok, ahorita lo vamos a ver, son, ¿saben cuántas páginas son estas? Creo que son 600 páginas, y esta es de estadísticas, también son 400 páginas, pero al final, al final están la cantidad de leche, huevo, carne, que hay en cada país del mundo, ¿está bien? Y esta es la situación mundial, del 2009 creo que es, pero yo ya he bajado la del 2016, pero esto es súper interesante, deberían leerlo, ¿qué pasó? Ahora, aquí están los prácticos, estos son los tres prácticos que tienen que hacer, háganlo, dos, pero todavía no los presenten, los vamos a, yo aquí en este calendario, aquí hay un calendario, miren, yo creo que lo vamos a presentar todo después de que todos adicionen la materia, por lo tanto, estos tres, cuatro prácticos vamos a presentarlos la primera semana de mayo, pero ya vayan haciéndolos, ¿qué tienen que hacer? Miren, hacen un clic en el práctico uno y dice, en un documento Word, escribir la población de las razas domésticas y sus principales razas en Bolivia, para ello deben leer el documento adjunto, aquí está, que es el mismo de la situación actual, ¿ok? pero este documento es para que tengan una idea, si encuentran otros, hagan de otros, ¿está bien? Miren, ahorita dice, fecha de entrega, 22 de mayo del 2021, faltan 31 días, esto es lo que yo voy a cambiar, pero vayan haciendo. El tema, el práctico dos, consumo per cápita de carne, leche, huevo, el estudiante debe saber las recomendaciones de consumo por año por persona de carne, leche, huevo, contrastar con cuánto se consume en Bolivia, para eso está aquí el de estadísticas, les pongo, pero si pillan en el deber, en ADA, en FEDEPLE, bienvenidos, es solo para que no queden ahí volando. Y el práctico tres, el estudiante deberá elaborar por cada especie, bovino, caballo, oveja, cabra, ave, cerdo, una historia de su domesticación corta, no quiero larga, indicando cuándo se domesticó, dónde se domesticó, qué más hubo con respecto a esa especie y el nombre científico, ya sea de sus ancestros y el actual, por ejemplo, el ancestro del vos era el vos primigenios y ahora es vos taurus y vos índicus y el lugar de su domesticación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta para estos tres prácticos? ¿Ninguna? Doctor, ¿tenemos que hacer con objetivos o solo tenemos que hacer un resumen? ¿Saben qué buena pregunta? A ver, aquí yo no les había puesto. ¿Yo dónde he puesto? No he puesto aquí. No necesariamente tiene que ser objetivos, directamente al grano, pero tampoco tan michi, ¿no? Yo califico y voy viendo quién realmente ha hecho bien, quién le ha dado importancia o quién ha dicho va, qué me importa, yo le pongo y listo, yo reviso y saben qué, los que se han aplazado en el anterior semestre es porque no han presentado los prácticos y la monografía final, en algún lado yo aquí lo voy a poner, no sé por qué no he puesto, pero debe estar en otro lado, cómo hacer una monografía para el final, para el, en ese sí yo pido introducción, objetivos, esto, aquí directo, clarito, nada más, cuánta población hay, cuántas razas hay, cuánto se consume, cuánto deberíamos consumir, dónde se domesticó, cuánto, está bien, ¿por qué? porque después en octavo van a ver con más detalle eso, luego miren, aquí está la clase uno del semestre anterior, todavía lo voy a mantener, la clase dos del semestre anterior, si quieren pueden verlo, por ejemplo aquí vamos a ver esto, yo lo voy a borrar cuando ya suba este, que este es por ejemplo mi segunda clase, cuando ya suba esto, ya lo voy a borrar esto, pero lo borro después porque les puede servir pucha, otra vez está lenta la internet, ahí va, ve, esto es por ejemplo de la anterior semestre mi primera clase, ve, ahí he presentado eso, el primer examen, el primer periodo, va a ser el capítulo uno, capítulo dos, lo mismo, ¿viste? Así, de la noche a la mañana, he hablado igual que aquí, lo que sé es que el boliviano está en el índice más bajo, no toma mucho, no tomamos leche, tomamos leche, el humano promedio debe tomar 70 litros al año, ve, ellos ya averiguaron, ya, los bolivianos tomamos casi eso, un humano normal, o sea, ahí es donde, ven, ahí está, el que quiera puede ir viendo todo lo que yo he hecho con el otro curso, y eso a mí me parece bien, necesitamos saber, aunque en octavo semestre ustedes van a llevar leche, producción de carne, producción de ovino, 10 millones, nadie sabe la población ¿está? ¿han escuchado? Ahí está, si quieren. ¿Está bien? Y aquí les he puesto un video de domesticación de los bovinos bien bonito y un video de domesticación de los ovinos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, ¿de cuántas páginas mínimas tiene que hacer el trabajo? No hay mínimo, entonces que esté bien hecho. Doctor, disculpe, a mí no me parece lo que se está mostrando en la plataforma. Bueno, pero entra a la plataforma, ¿cómo? ¿Vos estás ahorita en la plataforma? Sí, sí. Va, no puede ser. Tiene que estar ahí, si esto está en la plataforma. Yo no pido el capítulo 1, doctor. No, el capítulo 1 no está aquí. Yo también estoy en la plataforma, pero normal, no me sale todo. ¿Te sale? ¿Estás viendo? Sí, me sale todo. Claro. Me sale. Tiene que salir. A mí igual, me sale todo. Sí, sí, es alguna cosita que él ha hecho mal. A ver, hagan un clic ahora en el tema 2. Miren, yo estoy entrando al tema 2. y ahí está el capítulo 1. Me preguntaban, ¿no ve? Miren. Y ya está la explicación del capítulo 1. O sea, el que quiere puede ir, no puede esperarme a mí. si yo, a ver, voy a ver el capítulo 1. ¿De qué va a hablar el doctor Pereira a la próxima clase? Aquí está, yo ya he hablado. Y aquí está el capítulo 1. Y ahorita les voy a mostrar el capítulo 1. La teoría se los dejo a ustedes. Yo, cortito, voy a explicar, pero ustedes tienen que leer este capítulo y explicarlo y aprenderlo. Y luego está el control de lechero. Miren, esto voy a explicarles el próximo lunes. Y aquí está el video de control lechero y aquí está el práctico. Pueden ir adelantando, pero vamos con calma. ¿Está bien? Les voy a mostrar el capítulo 1 porque ese es importante. El capítulo, hay nueve capítulos que están ahí y ustedes pueden verlos y ya leerlos y se los voy a explicar aquí. Voy a mostrar solo el capítulo 1. Estoy abriendo el capítulo 1 y ahorita voy a compartir pantalla. ¿Están en Word? es una traducción que yo he hecho de un libro en inglés donde es muy bueno el libro porque no nos da tanta matemática y nos da la teoría de mejoramiento genético. Aquí está. Miren. me dicen si lo ven por favor. Uh, esperen un ratín algo pasó. Ya. Está bien. Están viendo, ¿verdad? Word, capítulo 1. Sí, doctor. Ok. Este capítulo jóvenes los voy a explicar yo el próximo miércoles, supongo. Pero yo no sé qué hacer con ustedes porque no me deberían leerlo y estudiarlo. Yo este libro lo he traducido y por lo menos lo he leído cinco veces cuando estaba estudiando maestría. Voy a hablar cuál es el mejor animal, les voy a explicar qué son características del fenotipo. Sobre esto yo voy a explicarles un poquito, pero aquí está, esta es la fórmula, la primera fórmula, fenotipo es igual a genética más ambiente. Vamos a analizar el sistema, pero ustedes tienen que leer esto, ustedes tienen que estudiar y saben qué, jóvenes, al final, esta es la interacción ambiente, ambiente genética, al final de cada capítulo de los nueve capítulos, hay las preguntas de estudio que eso quiero que las respondan. Miren, aquí está, preguntas de estudio, definen sus propias palabras, qué es característica, qué es fenotipo, qué es genotipo, qué es efecto ambiental, qué es tipo biológico, qué es sistema, qué es interacción, aquí está repetida interacción. ¿Qué es raza? me preguntaban, aquí tienen que saber qué es raza, qué es germoplasma, qué es objetivo de crianza, aquí está la línea, miren, línea, qué es línea, y dice, para la, pregunta número dos, para la especie que usted elija, liste cinco características y al menos dos fenotipos para cada característica. Ah, ¿qué tienen que hacer? A ver, yo voy a elegir bovino, no, ave, ponedora, entonces ya he elegido la especie, cinco características y dos fenotipos para cada característica, esto les voy a explicar yo el lunes, pero si lee el martes, el próximo miércoles, perdón, pero si leen ahora, ¿qué van a saber? A ver, aves, color de plumas, pueden ser blancas, negras, primera característica, segunda característica, presencia de plumas en las patas, con plumas, sin plumas, tercera característica, peso al, los 40 días, dos kilos, dos kilos 20, ¿ve? Para responder estas preguntas, primero tienen que leer todo tranquilo, el texto, el capítulo uno, y luego tienen que leer las preguntas, y luego tienen que volver a leer de nuevo, porque son preguntas de estudio, no son preguntas A, B, C, dígame si es falso, verdadero, no, son preguntas para estudiar, y tiene una parte práctica también, y muchos no lo hacen, lo dicen, ay, qué difícil, y no lo hacen, por ejemplo este, dice, en la siguiente tabla se encuentran porcentajes típicos de sobrevivencia, sobrevivencia de terneros, según el peso del nacimiento, grafique, es bien fácil, lo grafican hasta en Excel, es una curva así, rum, parábola, pero miren chica, vemos nosotros, y no queremos hacer nada, y no lo hacemos, increíble, como no queremos hacer nuestro trabajo, pero se los dejo, ahí, esto háganlo, y hay ya una parte antes del, después, no sé si es antes, o del primer corte, yo les pido, el que quiera, porque esto no tiene nota, el que quiera, me pasa, lo que ha respondido, porque aquí, yo debería responder, por eso está en Word, aquí responder, piqui, 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 me lo pasan, ¿saben qué? si uno de ustedes se va a quedar con 50, con 48, con 49, y veo que ustedes han trabajado, feliz, yo digo, pucha, le voy a hacer pasar a 55, porque ha trabajado, esto es, si quieren, ¿saben qué? muy pocos, me van a presentar esto, ¿alguna pregunta, con respecto a esto, que acabo de hablar? ¿comprendido? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, eso es, para la próxima semana, situación, tienen que saber, población, origen, consumo, todo eso, sus prácticos, vayan preparándolos, porque en mayo recién me van a presentar, pero yo voy a preguntar a cualquiera, a ver, dígame, Carlita Rivas, ¿cuántas galletas, gallinas hay en Bolivia? No sé, doctor, no me, no he todavía no sé, listo, Rudy Mendoza, dígame, ¿cuántas llamas hay en Bolivia? Gabriel Manuel Vázquez, ¿cuánto de leche consume el boliviano? Andrea Baca Pereira, ¿dónde es? ¿hace cuántos años, y miles de años, se ha domesticado las gallinas, y dónde? ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora, los que no se han inscrito, para ellos, en el grupo voy a poner yo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y voy a pasar, mañana o pasado, voy a pasar, esto, ¿qué se llama? La situación, todo eso, para que tengan, ¿ok? Pero, si me olvido, me hacen recuerdo, porque yo me olvido. Bueno, jóvenes, eso es todo, dejo de grabar, y voy a llamar lista. Gracias. 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 Gracias.